Hola, espero que estéis bien y que sigáis progresando con la guitarra. Agradezco vuestros comentarios y me gusta. Bueno, este es un vídeo para ayudar a seguir el camino más recto, más corto, para ser un guitarrista flamenco completo, según mi experiencia. A muchos nos ha pasado que queremos empezar con la guitarra haciendo los temas de los mejores guitarristas solistas y no pensamos que estos normalmente han andado un largo camino de acompañamiento al cante y al baile para por último hacer solos. En realidad, tocar únicamente como solista serviría para las personas que se conforman con eso, pero son pocos casos. Lo normal es que el guitarrista quiera saber más o menos el acompañamiento al cante, quizá también al baile, y el toque solista, conociendo así las distintas facetas del flamenco y por tanto siendo un guitarrista completo. Entonces, los cuatro pasos para los que empiezan o ya están en el camino y puedan rectificar serían de manera resumida los siguientes. Primer paso, conocer el toque elemental de todos los palos y el compás de los que los tengan, sin entrar en falsetas aún. El segundo paso sería aprender el acompañamiento al cante y al baile de manera básica, de manera general, en cuanto a compás, tonos y partes, también sin apenas falsetas. El tercer paso serían las falsetas y el cante y el baile con profundidad. El cuarto paso serían los solos. Estos pasos no tienen por qué ser estrictos y hasta que no sepas uno no pasará el siguiente. No, podemos ser flexibles, pero son una guía básica que la tenemos de referencia. Vamos a explicarlos uno a uno. Bueno, el primer paso es conocer el toque elemental de todos los palos y el compás de los que los tengan, sin entrar en falsetas aún. Esto se dice muy pronto, pero aquí ya hay un buen camino para recorrer. Claro que nos encantan las falsetas y queremos hacerlas, pero eso nos puede retrasar e insisto en que ese paso debería venir después. De hecho, todavía estamos en conocer el compás de las entradas. Todavía no acompañamos al cante. Eso sería en el paso dos. Por tanto, daríamos por superado este primer paso si sabemos tocar por todos los palos todavía sin cantador. En este nivel, el guitarrista o la guitarrista sabe hacer la entrada y el compás de todos los toques tengan o no compás, aunque todavía no le toca al cante ni al baile. Unos ejemplos de a dónde queremos llegar en este paso es si nos dice alguien toca por soleá y tú haces así. Lo estás haciendo o te dice toca por fandangos y tú haces esto, cosas fáciles, pero bien hechas. o te dice toca por farruca y tú haces esto, o te dice toca por uberías y haces así. Vale, sabemos todos los toques, todavía sin cante. Si nos ceñimos a lo dicho, este primer paso se puede aprender bastante rápido ya que estamos tocando aún en plan sencillito. El segundo paso sería aprender el acompañamiento al cante y al baile de manera básica en cuanto a compás, tonos y partes, también sin apenas falsetas. Insistimos en que es de una manera básica porque hay muchos palos, algunos con muchos estilos y es muy extenso este aprendizaje para hacerlo de manera completa. Daríamos por bueno este nivel si estamos con cantadores y bailadores y damos entrada, mantenemos el compás y damos los tonos del cante aún sin hacer apenas falsetas. Las falsetas, que es lo que más nos gusta a los guitarristas, es lo de menos para el cante que lo que quiere es tono, compás y que le den los acordes que canta, lo que llamamos que le den los tonos. Y lo mismo lo aplicamos al baile. Algunos ejemplos de esto serían si un cantador te dice toca por malagueña y tú haces una cosa muy facilita. Y ahora le va dando los tonos que él va cantando. o te dice toca por petenera y tú haces así o te dice cualquier otro cante. y tú le das entrada y tonos. Hay muchos cantes y muchos tonos o respuestas para darle al cante. Por eso deberíamos trabajar pero todavía de manera básica ya que estamos en un primer nivel de acompañamiento. Daríamos este nivel por bueno si en una reunión de amigos te van pidiendo cantes y tú le das entrada y los tonos y mantienes el compás si hay. Este paso es un poco más largo y laborioso pero con afición todo se consigue. El tercer paso serían las falsetas. Ya estamos dando entradas y los tonos al cante. Ahora llega el momento de las falsetas que nos sirven para recrearnos personalmente para sentirnos más guitarristas. Bueno pues en este nivel vamos a empezar por falsetas fáciles que dominemos bien y que delante de gente seamos capaces de hacer sin fallar. Nos enfocamos siempre en falsetas que podamos dominar ya que nos retrasaría en practicar mucho tiempo falsetas difíciles que no nos salen bien. esas las desechamos por ahora ya las retomaremos más adelante porque vamos mejorando poco a poco y pasado un tiempo es posible que las hagamos con mayor facilidad. Aquí lo importante es que seas capaz de meter la falseta en medio de un cante porque una cosa es practicarla tú solo y otra es acompañar y meter la falseta en medio de un cante y las cosas se complican si hay gente y más todavía si estamos en un escenario. Cada vez haremos falsetas de más nivel pero siempre que nos salgan bien con su altura. Además de las falsetas en este nivel para los que quieren acompañar al cante hay que profundizar en los distintos estilos de los palos y eso se consigue escuchando mucho cante en general y practicando en dar los tonos o simplemente memorizar los que siempre se hacen más o menos igual. Por ejemplo la granaina la petenera los pandangos etc. Los tonos se saben de antemano con pequeñas diferencias sin embargo en cantes como tarantas tangos bulerías hay muchos estilos y formas y hay que cogerlos por conocimiento ayudándonos muchas veces por el oído el cual también se va formando con la práctica. Y vamos por el cuarto paso los solos hay guitarristas que no se plantean hacer solos y como mucho tocan unas cuantas falsetas si les piden un solo a otros les gusta tocar como solistas ya sea tema de otros guitarristas o suyos tocar solo normalmente requiere haber adquirido una buena técnica y un buen dominio del compás y de la armonía puede ser que una persona se centre más en el solismo que en el acompañamiento pero siempre es bueno tener una base como hemos comentado antes este sería el recorrido que yo considero correcto en la guitarra flamenca que coincide con lo que tantos maestros dicen hay que empezar por el baile el cante y por último los solos el aprendizaje de la técnica será progresivo y empezaríamos por los rajeos para seguir mientras vamos subiendo niveles por los arpegios el alzapúa el picao y el trémolo en nuestro trabajo diario dedicaremos un tiempo a la técnica que necesitamos yo tengo la intención de hacer unos vídeos dedicados a la técnica próximamente en fin en este vídeo intento dar unos consejos del camino que el guitarrista debería seguir para avanzar rápido y bien empezando por el compás y las bases de los toques para seguir por el conocimiento general del cante y sus tonos y terminar con falsetas y solos falsetas y solos que dominemos incluso delante de un público bueno y esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima